En el 2013 la EPS Sabia Salud se creó como una solución para los más pobres de Antioquia, pero tres años después la situación es diferente. Entre los afiliados de Antioquia se reportan 476 mil millones de deuda. Lo más grave es que uno de sus socios, la gobernación de Antioquia, está dudando de la administración de la entidad. ¿Qué pasó para que en menos de tres años en esa empresa se hayan perdido más de 350 mil millones de pesos que son en general públicos? La gobernación de Antioquia condicionó el apoyo a la EPS. Uno no salva ninguna empresa si no estudia internamente qué pasó con esas pérdidas. Mientras tanto los hospitales hicieron una advertencia. Se va a repetir la historia de las mega liquidaciones de Salucop y Caprecom. Inexorablemente está avanzando hacia unos niveles en los que uno no encuentra que sea fácilmente recuperable, y la ofrección de Antioquia condiciónodes de Salucop y Caprecom. ¡De cu Magic! ¿Suscríbete al canal?